y veo que tienes un montón de altura esto no es muy frecuente no es frecuente a ver esta casa yo la construy de cero era una casa antigua era unas parideras y tiramos todo partimos de cero y arquitectónicamente se podían hacer tres plantas y para poder conseguir alturas lo que decidimos fue hacer baja más una podíamos haber hecho baja más dos plantas y eso nos permite tener alturas de unos tres metros que de la otra manera se hubiera quedado los espacios más reducidos jose salón muy alargado veo no esta forma es un poco si es un salón rectangular o muy rectangular parece que tiene dificultad el distribuir un salón de estas proporciones pero no es así utilizas un recurso como aquí la chimenea que hace de elemento separador entre lo que es la zona de estar y la zona de comer creas tres espacios muy bien diferenciados y tiene cierta sencillez el poder distribuir un espacio así